Prepárate para la magia de los personajes de Hechizo Mágico en un gran torneo especial, donde podrás aprender cómo jugar con tus amigos. Tan solo necesitas que cada quien tenga 10 cartas para iniciar una partida. En cada esquina las cartas guardan un valor que tendrás que igualar cuando te toque participar. Cada jugador tendrá en sus manos 4 cartas que solo él conocerá, y un pozo del que siempre tendrás que tomar uno después de tirar. Mientras iguales el valor de la carta no pasará nada, pero si usas una con mayor valor, el pozo completo estarás ganando. Repítelo así hasta terminar las cartas. El que tenga todas las cartas y sume un mayor valor será el ganador. Ven a ganar grandes y divertidos regalos en el gran torneo Hechizo Mágico en Real Center, del 22 al 26 de enero de 4 a 6 de la tarde, y la gran final el 28 de enero a las 5 de la tarde. Solo necesitas traer 5 cartas de Hechizo Mágico para poder participar, y esas las podrás encontrar en cualquier 7-Eleven en todo Guadalajara. Ahora déjate llevar por la magia de Hechizo Mágico.